de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 19 al 21. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde Él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir, tu madre y tus hermanos están allí afuera y quieren verte. Pero Él respondió, mi madre y mis hermanos y las que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Tatsira, donde queremos ser parte de tu fe. Hoy, queridos hermanos, la palabra de Dios nos muestra cómo Jesús quiere ampliar el sentido de la palabra hermano. Obviamente, vale la pena aclarar. El arameo, que es un dialecto del hebreo, utiliza la palabra hermano para definir todas aquellas terminologías de parientes. Por eso, aquí no nos está hablando de los hermanos de Jesús en sentido literal o los hijos de María. Para nada. Ni Jesús tuvo más hermanos según la carne, ni la Virgen María tuvo más hijos según la carne. Es más, quienes hemos estudiado la Sagrada Escritura y quienes la han podido leer desde el hebreo, saben, o de los hermanos de alguien, el escritor sagrado siempre utilizaba la expresión, el hijo de, por ejemplo, Simón, hijo de Jonás. Ese es un texto que nos explica. Y, qué sé yo, los hijos de María, pero no lo dice. Entonces, está hablando tu madre y tus hermanos están allá, es decir, tus parientes. Es lo que traduce este texto. Bueno, lo que nos quiere decir realmente la palabra de Dios hoy es que Jesús amplía esa filiación. Nos hace hermanos suyos. Y no dice que nos hace hermanos al escuchar la palabra. Todo el que escucha la palabra y, sobre todo, la pone en práctica, esa es mi madre, mi padre y mis hermanos. ¿En cuántas ocasiones ustedes y yo hemos escuchado bastante la palabra? Pero, ¿cuántas de ellas nos hemos preguntado qué me dice, qué me pide, qué me exige? ¿En cuántas de ellas, al escucharla, me echo más hermano de Jesús? ¡Más hermano en la fe! Porque, cuando permito los odios, los resentimientos, las discordias, no estoy siendo hermano. Todo lo contrario. Estoy siendo divisor. La palabra de Dios te invita a ser hermano en un mundo al que le fascina demasiado la división. El individualismo, la indiferencia, es aquí donde tú tienes que demostrar que eres hermano. No solo hermano de una patria llamada Venezuela. Hermano de una fe, de una palabra, escrita por el mismo Dios para que todos alcancemos la salvación. ¿Y tú, en este día, estás actuando como hermano? Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.